Y ahora es gente mío, Ferrari Ferrari Hugo No hay gente No hay gente ¿No le gustó? Tú fallo, tú Pero lo que pasa Ya ahí hay un poco de miedo ¡Sapá de dama! ¡Sapá de dama! Mirá el doble, es lo que dice afuera No, sacame la cabeza, Santiago Podría que no le avisar Sería mala, pero era una, sería una jugada Ponete un poquito para acá, Santiago, ¿puedes? Ahí Superior Cabe a todo Después revisás y buscás en cámara limpia y a veces Con muchas dudas, ¿eh? No está cómodo con la posición de nuestro amigo Hugo No, no se encuentran muy seguros Pero se está acomodando Lo mal que está Y eso estará bien No, no se encuentran muy bien ¡Gracias! 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 No estuvo mal tampoco ¡Gracias! se complicó Ferrari esto está complicado un peón es un peón mirá el problema que hay ahí mirá ahí está el problema oh caballo largo le cobró 3 segundos le quedaban mirá caballo largo que horrible